Buenas tardes. Gracias por venir. Estamos haciendo una de las últimas actividades del año. Es la primera actividad de Generando del año que retomamos para meterle con todo al año que viene. Y fue un poco una idea que se le ocurrió a May, que se están por ir a Rosario a presentar un proyecto que hicieron con DataGénero, que lo van a presentar ahora, que es el de candidatas, y dijo, me voy a meter a Rosario y tengo que ir a la UBA. Antes de presentarlo en la UNR hay que hacerlo en sociales. Así que, bueno, armamos esto un poco. La idea es que Caro y May hablen sobre el proyecto en particular y sobre DataGénero en general. Yo voy a aportar mi granito de arena para contarles un poco qué estoy haciendo en mi tesis doctoral. Inés, son las palabras mayores, así que Inés va a hablar y todo lo que diga va a ser interesante. Así que, si quieren, empezamos con Carolina Glaser-Malapicela, que es graduada y docente de esta casa, becario doctoral del CONICET en la USAM, y va a hablar un poquito sobre este proyecto de candidatas que estuvieron llevando este año adelante desde DataGénero. Es poder contarles un poco lo que hacemos en general en DataGénero y dónde se inserta este proyecto que íbamos a llamar Candidatas, que contamos con el apoyo de la FES. Aquí está Mónica Sladonia, gracias Mónica por acompañarnos, que coordina FES Argentina. Y Ojo Paritario, que es un colectivo de mujeres de distintos partidos políticos que justamente visibilizan a las mujeres candidatas, a las mujeres políticas, que se han encargado de la meteórica tarea de impugnar las listas cuando éstas no cumplían en su momento con el cupo, con la paridad, y que lleva adelante distintos programas, distintas campañas, entre ellas Candidatas es una de las que realiza este año, pero también, por ejemplo, ahora les voy a repartir, cuando terminemos, desarrollo un aplicativo donde pueden encontrar noticias sobre paridad, pueden denunciar casos de incumplimiento de la paridad o otros tipos de casos de violencia política, etc., como para que tengamos a mano quien nos interesa hacer activismo, hacer militancia sobre la participación política de las mujeres. Así que muy contentos de poder llevar a cabo este proyecto conjunto. Así que las dejo con Maylen. Maylen es la directora general de Data Género, es socióloga acá, el bicho entre la ciencia política, pero docente de esta casa. Así que le damos la bienvenida. Hizo su maestría en la UNSAM y trabaja hace muchos años con estadística, especialmente con estadística en perspectiva de género. Así que Maylen, para que nos presentes a Data Género y después nos metemos con candidatos. Bueno, gracias y bienvenidos. Buenas tardes a todas y todos. Nada, quiero contarles un poco de cómo surgió Data Género y por qué llegamos a pensar que necesitábamos un proyecto como candidatas para armar estas bases. La verdad es que Data Género es una organización de la sociedad civil que lo que hace es trabajar para crear, en el caso de que no existan bases o datos con perspectiva de género, modificar muchos que existen o trabajar para que se mejoren registros o estadísticas que están disponibles pero que no tienen perspectiva de género o les falta un poco o se podrían mejorar. Y también tiene una parte más de desarrollo en tecnología para tratar de reducir sesgos e incorporar un poco de activismo feminista en la ciencia y en la tecnología, desarrollando distintas cosas como software o otro tipo de proyectos tecnológicos, utilizando bases que tengan menos sesgos y que sean un poco más balanceadas en términos de género. Y candidatas se ocupa de esto primero que les decía, de un proyecto en donde lo que encontramos es que no existen las bases, las bases de las que hoy partimos y en las que Caro, junto con todo el equipo, Agustina, con Belén y con Lena, trabajaron, supuso crear a nivel nacional, provincial y municipal todo el listado de candidaturas para estas elecciones de todos los partidos políticos y en el caso de los legislativos a nivel nacional y provincial de los encabezamientos. Un poco para monitorear la ley de paridad y otro para ver dónde estaban las mujeres en los cargos ejecutivos. Así que nada, es inmenso el trabajo, no existe una base así a nivel provincial y municipal, algunas fueron un poco más difíciles de conseguir que otras, hubo mucha lectura de telegramas y cosas en PDF en modelos muy poco amigables, pero está, está a la base y está disponible para que la puedan utilizar y hacer más cosas. Todo esto, como bien decía recién Caro, fue fundamental el apoyo de la FES y de Ojo Paritario porque es un trabajo enorme. Nosotras en la elección anterior, en 2021, hicimos algo a pequeña escala, muy a pulmón, muy militante y este año pudimos darle una inmensa y enorme cobertura. Y en esto que siempre decimos que nos gusta hacerle preguntas a los datos porque si no es tipo datos para qué y datos porque datos no nos sirven o no suman o no contribuye a nada. Tuvimos cinco preguntas que nos guiaron cuando o que queríamos buscar las respuestas en las bases. Por supuesto que hay muchas más y que alentamos mucho a que usen los datos y sean más preguntas, pero hoy les vamos a contar sobre estas cinco que nos hicimos y que nos guiaron en el proceso. La primera tiene que ver con dónde están las mujeres y las personas trans. Pongo un asterisco porque incluye a todo el universo de personas trans en las listas porque también lo que decidimos hacer, un poco para romper con el binarismo y para hacernos seco estos debates tan actuales de cómo empezar a producir estadística y datos por fuera del binarismo, decidimos ir por las identidades de género y no por las identidades de género y la orientación sexual porque entendíamos que en la política muchas veces hay personas que entran desde el colectivo LGBT pero que no hacen militancia política desde ahí. Entonces no queríamos ni forzar ni sacar a nadie del clóset a la fuerza y sobre todo también entender que hay personas que hacen política sin hacer una reivindicación política de su sexualidad, al menos de forma visible. Entonces sí, listamos candidaturas de personas trans y travestis. ¿Qué encontramos? Bueno, estos son como algunos datos muy resumen pero que después podemos abrir a preguntas y profundizar. Las candidaturas a los ejecutivos después de las PASO. Hubo 2 sobre 5 candidatas mujeres a ocupar la presidencia de la Nación. Como sabemos, ninguna PASO, los comicios generales al ballotage no han entrado. El 17% de las candidaturas a ocupar la gobernación estuvieron en manos de mujeres. El 22% de las candidaturas a los ejecutivos locales estuvieron en manos de mujeres. Y los resultados, que acá no están pero se los cuento a nivel legislativo, es el 20% de los encabezamientos de lista en el Senado de la Nación estuvieron en cabeza de mujeres. El 26% en la Cámara de Diputados. Y el porcentaje más alto que registramos fue en las legislaturas provinciales, que llegó al 32%. Y lo que es importante también decir es que no se registró ninguna candidatura de una persona trans, una persona travesti, a los ejecutivos nacionales, provinciales y municipales. Con los legislativos, todavía los estamos y las estamos chequeando. No están en los encabezamientos, pero lo que sí decidimos hacer es un trabajo más cualitativo para visibilizar sus candidaturas y los lugares. Así que estamos en proceso de encontrarlos, encontrarlas, encontrarles. Y después, a fin de año, vamos a sacar un documento anexo más cualitativo con estas candidaturas. Si el trabajo les interesa, presentes, agencias presentes, hay una muy buena cobertura de quiénes son y qué concejalías o qué diputaciones han tenido. La segunda pregunta que nos hicimos era, ¿cuáles son los patrones de participación? ¿Dónde encontramos que participan políticamente para ser elegidas las mujeres? Y lo que encontramos es que participan más en los cargos, en los poderes legislativos que en los ejecutivos. Esto es un poco obvio, ¿no? Sobre todo porque es el lugar, es el poder del Estado en el que hay una ley que establece una cuota, una forma de participación y de alentar la participación política de las mujeres. Esto muestra que funciona también y que la ley de paridad es minaria, con lo cual ahí no encontramos tampoco demasiados incentivos en los partidos para que personas trans o personas LGBTI, porque también estaría la discusión que podrían entrar en un sentido más amplio, tengan algún tipo de lugar. Y acá, ¿querés empezar ya a contar vos todos los gráficos? Bueno, lo que veíamos acá es un poco mostrar el contraste, ¿no? Obviamente, como decía Maylen, las mujeres no solamente que se insertan más en las listas legislativas, pues ahí le paría a nivel nacional y en casi todas las provincias, menos en Tucumán y en Tierra del Fuego, sino que después también participan más. Ahora vamos a ver hacia el final, mostrando cómo quedan los cuerpos legislativos, efectivamente acceden a los cargos, ¿no? En el otro extremo de la participación vemos a los ejecutivos locales, ¿no? Que es donde menos participan las mujeres. Yo ahí he indicado una flecha que sube porque en este periodo, que se abre con este nuevo periodo electoral, 2023-2027, aumentó dos puntos porcentuales la cantidad de mujeres e intendentes en todo el país, de 13% al 15%, pero es un número bastante magro, ¿no? Ahí tenemos la tabla de todas las provincias, no sé si puedo poner un poco de zoom, pero si no, remarcarles algunos casos testigos, por ejemplo, en la parte más ancha de la pirámide tenemos a la provincia de Tucumán, ¿no? Que ahí me parece que las preguntas cualitativas son interesantes, ¿no? Porque es una provincia que no tiene ley de paridad, que tiene baja participación incluso en su legislatura local, que es unicameral, pero es una de las provincias con más cantidad de intendenta, ¿no? Y ahí las preguntas cualitativas después para preguntarnos qué pasa, qué pasa en la cultura política de esa provincia, de esos partidos políticos. Y después tenemos provincias sin ninguna intendenta, como Tierra del Fuego, que son tres municipios, ninguno encabeza una mujer y con relativamente baja participación en Mendoza, en Formosa, con muy poquito porcentaje de mujeres en las intendencias, ¿no? Entonces, como primer foto, tenemos más participación en los poderes legislativos, menos en los ejecutivos, con las intendencias con la menor participación en cargos electivos. Después nos preguntábamos otra cuestión que nos parecía importante, ¿no? ¿Hay partidos políticos o alianzas, no? Que llevan más mujeres en las listas. La respuesta es sí, y vemos que en términos relativos es el FIT o diferentes opciones de la izquierda, las que alianzas, que llevan más mujeres en sus listas. Ahora bien, presentan menos cantidad de listas, o sea, compiten en menos distritos, y además son poco competitivas, digamos, sus chances reales de entrar son menores. Por ejemplo, veamos acá este gráfico donde mostramos las candidaturas a la gobernación, el rojo es la izquierda. Van a ver que en un montón de distritos presentaron candidaturas a la gobernación femenina, pero después no obtuvieron ninguna, ni tampoco había chances reales de obtener, ¿no? Después, en términos de las alianzas, que más cargos electivos conquistas, digamos, en términos de candidaturas a los ejecutivos, tanto Unión por la Patria como Juntos por el Cambio, es similar, digo, en torno al 15% de candidaturas a las intendencias y al 20% a las gobernaciones, pero en los legislativos sí notamos que Unión por la Patria lleva más encabezamientos que Juntos por el Cambio. Y aquí otra pregunta cualitativa para hacernos, y dejo para el final, Unión por la Patria en los encabezamientos legislativos nacionales, llegó la misma cantidad de mujeres que la libertad avanza, el sector de Javier Mirey. Otra pregunta para hacernos que me adelanto de qué mujeres son las que participan en las listas, y si es mujeres en las listas o feministas en las listas, ¿no? Lo dejo para el final. Una pregunta que todos los que leímos a Inés tenemos que saber respondernos, ¿hay sistemas electorales que favorecen la aplicación de la paridad? Claro que sí, los hay, son aquellos que tienen como instrumento de votación listas de candidaturas cerradas y bloqueadas, y además, cuando más bancas, cuando más grande el distrito, es decir, cuanto más bancas en juego se ponen, más sencilla va a ser ese traslado de la paridad en la candidatura al cuerpo, efectivamente, ¿no? Me gusta traer un ejemplo bien paradigmático con los legislativos bicamerales, hay ocho provincias en nuestro país que tienen legislativos bicamerales, ¿no? Cada provincia sería un estudio en sí mismo, ¿no? Podemos detenernos después en las preguntas, pero me gusta el ejemplo de San Luis y Santa Fe, que son los dos últimos, si ven, el rosa son sus cámaras de diputados, y el rojo su senado. Santa Fe, en rojo, tiene 0%, y la provincia de San Luis tiene un 11%, que representa una senadora porque es un cuerpo de nueve, ¿no? Pero los elijo porque es el que tiene más brecha entre su Cámara Baja, su Cámara de Diputados y su Cámara Alta, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, justamente eso, ¿no? Son, en un caso, en la Cámara de Diputados, candidaturas plurinominales, ¿sí? Y en el otro, candidaturas uninominales. Esa candidatura de una sola persona, en el caso de Santa Fe, está arreglado. Dice que la persona titular tiene que ser de un género y la persona suplente de otro. ¿Qué pasa? Todos los titulares son varones. Y en el caso de San Luis, rige la misma paridad que a nivel de la Cámara de Diputados, pero, digamos, al ser varones los titulares, de facto las mujeres son suplentes, ¿no? Si bien la norma no lo indica, de facto ocurre eso. Y es un caso interesante también la provincia de San Luis, porque es la provincia que ha indicado una cláusula transitoria en su ley de paridad que obligó a que en la Cámara de Diputados haya encabezamientos femeninos el anterior periodo de recambio parcial, y este, ¿no? En el 2021 y en el 2023. Entonces, también ahí los datos son una gran puerta a hacernos otras preguntas. Digo, ¿por qué, por ejemplo, un conjunto de legisladores y legisladoras de distintos partidos políticos que tuvieron esta inquietud, esta decisión política, a su vez, tienen todas candidaturas masculinas en su Senado, ¿no? Me parece interesante los datos también, cómo abren puertas a hacerse otras preguntas. Y similar a la provincia de Santa Fe, cuando obtiene paridad a partir de este nuevo periodo, 2023-2025, pero no tiene ni una senadora en su Cámara Alta provincial. Y entonces acá, un poco mostrarles, abriendo la puerta de los legislativos, qué pasa a nivel nacional con otras cuestiones. Pasando, sí, ahora a las provincias que tienen o sistemas unicamerales, una sola legislatura, o tomando las Cámaras de Diputados, vemos que aumentan dos puntos porcentuales la participación de las legisladoras del 41 al 43, y es muy patente, también lo podemos conversar después, quizás es muy técnico, no me quiero detener, pero cómo afecta el sistema electoral en cada caso. No vemos, donde hay alta participación, son, obviamente, listas cerradas y bloqueadas, y magnitudes grandes de distrito. Es decir, o se elige por distrito único, la provincia como un solo distrito, o las secciones electorales en las que se dividen esas legislaturas son amplias, con lo cual hay más juego para el ingreso de mujeres. Así quedó la tabla en el nuevo periodo. Tenemos también en rosa el periodo que pasó, y en rojo este periodo. Estos gráficos están disponibles en nuestra página, si no se ven acá tan pequeños, después pueden usarlos y también están las bases. Y después, para cerrar capítulos legislativos, ¿qué pasó a nivel nacional? A nivel nacional, esta cuestión de la magnitud de distrito no marida bien con la fragmentación partidaria. ¿Qué quiere decir? Hay que ingresar por tercios en muchas provincias, y a esos tercios, digamos, encabezar las listas varones, eso le hizo muy mal a nuestra paridad, que estaba en el 45% y va a descender al 41% en el periodo que se abre, a partir del 10 de diciembre. Digo, deteniéndome un poquito más, cuando la magnitud de distrito es pequeña y se ponen pocas bancas en juego, si esas bancas entran tres partidos y los tres están encabezados por un varón, solo ingresarán varones. Esto obviamente se va modificando según los encabezamientos y la cantidad de bancas, pero se cumple esto que está muy estudiado por la literatura en perspectiva comparada, que es cuando hay pocas bancas en juego, eso no favorece la aplicación de las leyes de paridad o las cuotas de género en general. Entonces esta va a ser nuestra nueva Cámara de Diputados con un 41% de mujeres versus el 45% que tenía la composición 2021-2023. Y en el Senado la participación permanece igual. Por lo cual las provincias que elegían este año que les tocaba elegir senadurías compensan con las mujeres que se retiraban y que sus periodos de senadora se les vencía, con lo cual permanece en el 43%. Aquí también al ser la magnitud de distrito tan pequeña, si tres senadores por provincia, dos por la mayoría y uno por la minoría, el encabezamiento de la minoría es fundamental, porque si bien la mayoría se conforma de forma paritaria en un varón de una mujer, depende cómo esté encabezada el que entra por la minoría, va a afectar la paridad total del cuerpo, para bien o para mal. Una última pregunta que nos hacíamos, un poco partiendo de alguna intuición, de alguna hipótesis de desigualdades más en otros niveles, como puede ser socioeconómicas, en el mundo del trabajo, es si hay patrones regionales que distingan las candidaturas y en los cargos electos, pues nos llevamos una sorpresa, que es que no hay patrones que nos permitan identificar desigualdades en términos regionales. Quizás intuitivamente podíamos pensar que las provincias, por ejemplo, donde hay menor índice de desarrollo, hay más niveles de pobreza, podíamos encontrar más desigualdad. En este caso no se cumple, digamos. Las desigualdades son bastante diversas, tenemos muchos picos, por ejemplo, en la Patagonia, con Santa Cruz y Tierra del Fuego, en el NOA con Tucumán, pero la provincia de Tucumán a su vez compensa con el más alto grado de intendentas, con lo cual no encontramos un patrón claro en los términos de participación política de las mujeres. Una cuestión que nos llamó la atención. Veía el año pasado también un estudio que ponderaba distintas indicadores, como la provincia de Santiago del Estero, por ejemplo, que quizás antiintuitivamente lo pensaríamos, que daba en un ranking como la más igualitaria. Creo que también los datos nos ayudan a romper con creencias y hacer zoom en las realidades locales. Algunas reflexiones finales que nos agotan acá, por eso dejo abierto a que hagan preguntas y que también usen las bases. Dos cuestiones que vemos como barreras y dos cuestiones que podemos ver como puertas e impulso. La primera son las prácticas políticas informales, estas cuestiones que nos permiten los datos abrir las puertas. ¿Por qué las mujeres no encabezan las listas? ¿Por qué no hay ley de paridad en las dos provincias que aún no tienen ley de paridad? Bueno, eso tiene que ver con que los partidos, como vehículo de representación, todavía les cuesta incluir a las mujeres en las mesas chicas, en las mesas de negociación, en los horarios mismos donde la política se realiza, que muchas veces no son compatibles con la tarea de cuidado, que sabemos que recaen sobre todo en las mujeres. Con lo cual, ahí son los partidos los que tienen la responsabilidad de modificar cierta cultura partidaria masculinizada para que ingresen las mujeres ahí donde no están. Y después, lo que les mostraba de cómo, de alguna manera, distorsiona esa paridad que la norma manda después al sistema electoral para reflejarla en el cuerpo. Y ahí pensaba, yo hoy, para la presentación, dos que yo conozco, pero no se agotan y seguramente habrá más en términos comparados para usar la creatividad del poder, ¿no? Cómo se pueden incorporar cláusulas transitorias a las mismas normas que ayuden a que esa paridad se refleje en el cuerpo. Pensaba en un proyecto de la diputada en su momento, hoy es Ministra de Gobierno de la Provincia, Álvarez Rodríguez, que por ejemplo proponía que todas las renuncias, no importa el género de diputados, se cubran con diputadas mujeres hasta tanto alcanzar el 50%, ¿no? Por ejemplo, una propuesta era un proyecto de ley. Y la otra, la que está vigente y es exitosa en la provincia de San Luis, que alcanzó el 56% de diputadas en su legislatura, en su Cámara de Diputados Provincial, que es obligar a que los encabezamientos estén en manos de mujeres para promover que el cuerpo refleje ese espíritu paritario que la norma manda, ¿no? Y por eso decía, la creatividad del poder, a ver qué otras maneras tenemos de, a partir de un normativo, romper con esa distorsión y que las mujeres efectivamente accedan. Porque vemos que las cuotas y la paridad desde el 2017 realmente es exitosa y se generan cambios, tanto la representación nominal de la cantidad de mujeres como después lo que sucede dentro de esas cámaras con las mujeres adentro, ¿no? Y hacia dónde, ¿no? Lo que le decíamos, las bases están de libre acceso en nuestra página, que ahora les dejamos el QR. Nuestra idea es continuar con este trabajo y construir una serie periódica que nos permita también comparar, como les contaba Maylen, hicimos un trabajo muy a pulmón en el 2021, lo que nos permite tener las composiciones inmediatamente previas, pero hasta ahí llega hacia atrás. Nuestra idea es continuarlo hacia adelante. Y la última reflexión es esta, ¿no? La que preguntaba qué mujeres queremos, ¿no? El nuevo periodo también va a haber en la cuarentena de diputaciones de la libertad avanza. También la mitad son mujeres, ¿no? Mujeres que niegan el terrorismo de Estado, que niegan que la violencia de género sea un problema de una cuestión pública. Entonces, preguntarse también qué mujeres, ¿no? Hay algo que en mi investigación personal doctoral me pasa mucho, conversando en las entrevistas, que es una cierta puerta que se abre en la ruptura de la colaboración entre mujeres, ¿no? Cuando las mujeres empezaron a entrar a los cuerpos legislativos, explotaron los estudios que mostraban cómo ese, ese entretejido nuevo, generaba normas sensibles al género, normas sensibles a los derechos de las mujeres. Y hoy las mujeres que tienen cargos selectivos en los cargos legislativos hablan de una ruptura, esa colaboración. Entonces, preguntarse por qué mujeres llegan también es una forma de entender cómo están compuestos nuestros poderes legislativos. ¿Qué mujeres llegan hoy? Cuando hace tiempo ya, hace más de 30 años, debían ser el 30% de las listas, y hoy, desde 2017, tienen que ser la mitad, ¿no? ¿Qué mujeres llegan? También nos ayuda a entender qué leyes se votan, qué otras no, cuáles duermen y cuáles avanzan. Así que, acá, las dejo con Bailén para que cierre. Este es el QR, datagenero.org, cuáles candidatos. Están las bases, están algunos de los gráficos para que las usen, nos hagan preguntas. Así que, ojalá que pueda servir, tanto para quien la quiera usar para fines de investigación, como para militancia y activismo. Para fines nobles están abiertos. Esperemos que sí. Son los nobles, son los aguitados. Parte de la estrategia, también, de pensar lo que queríamos hacer y cómo difundirlo fue, en esta alianza que hicimos con FELAFES y con Ojo Paritario, sumar a letra P para que tuviese una cobertura periodística y los datos fuesen usados. Así que, también, hay un montón de notas que están publicadas en letra P, barra, candidatas, que han utilizado las bases y han utilizado esta información para visibilizar este trabajo. Y, también, y eso estamos como en proceso de actualizar la web, como también queríamos que esta información llegue y empiece a circular, sobre todo en las provincias, porque también pensábamos que, en este contexto de avance, de la libertad avanza, y también de ataques a las periodistas feministas, sabíamos que las periodistas en muchas provincias estaban en condiciones todavía más expuestas de las que encontrábamos a nivel nacional, local, acá. Así que, también, ahí, sumamos a... Bueno, a Lu, que está acá, para que nos ayudara a armar a Lucía, que es periodista en Tiempo Argentino, y está en el equipo de género de Tiempo, para que nos ayudara a darle una cobertura más provincial. Y, bueno, hicimos varias notas, salimos en varias radios, también dando lugar a contar qué estaba pasando con el enfoque en las provincias. Así que, esas notas también están disponibles en la web de Data Género. Y, en el Instagram de Ojo Paritario, hay un montón de infografías bellas, que también pasó a todos los chicos, porque toda estrategia de convencer a gente, vale, es útil, la podemos usar. Y, bueno, en nuestras redes sociales, que son arroba datagénero. Y, lo último que digo, porque tener prácticas feministas con datos también incluye mucho nombrarnos y mostrar cuántas personas trabajan atrás de las bases, porque a veces, si no parece que las bases caminan con patitas y nos olvidamos de las personas, y no es así, contarles un poco quiénes estuvieron atrás de todo este proyecto. Por la FESI, por Ojo Paritario, está, bueno, Mónica Esladoña, María Eugenia Aventos y Julieta Bugacov, por Datagénero, estuvo Carolina de la Semana Pistela a la cabeza de este proyectazo. Lena Fratini, Agustina Betere y Belen Bruno, que trabajaron armando las bases de datos junto con Carolina. Bueno, estuve yo. Estuvo Lu, Lucía Peirano, en todo lo que les contaba, en los procesos de prensa. Y Andrés Znikovsky, que nos está ayudando con unas visualizaciones más lindas, el ruso, que van a estar próximamente disponibles. Y por parte de Letra P, las periodistas que cubrieron en barra candidata son Ingrid Beck, Arlen Bechara, Silvana Barrera y Luciana Mango. Todas ellas han participado. Así que, bueno, muchas, pero muchas gracias. Aplausos. Me acaban de presentar ustedes, tienen muchos datos. Que son cosas que, de verdad, yo las entiendo, porque yo estoy construyendo bases de datos desde el 83 para acá, con las candidaturas, todas las candidaturas de gobernaciones y vicegobernaciones en todas las provincias argentinas. Y ojalá tuviera los telegramas. Es muy difícil. Hay provincias que no te dan, te dicen que la información es arancelada, otras que no te responden, otras que las quemaron, no tienen registro. O sea, no es sencillo. Así que, bueno, ahora les voy a contar cómo lo estoy haciendo yo. Y seguramente converse un poco con lo que presentaron con algunas cosas. Bueno, no lo dije antes, pero lo voy a decir ahora. Hoy se cumplen 40 años de la primera elección democrática desde el 83 para acá. Y son, o sea, constituye el periodo democrático más grande de la Argentina. Y siempre cuando pensamos en los 40 años de democracia y en el 83 pensamos en Alfonsín, y está muy bien, está bien pensar en Alfonsín, pero nos olvidamos que también hubo elecciones en todas las provincias argentinas, que en ese momento eran provincias, ni Tierra del Fuego ni la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tampoco es una provincia, pero bueno, no importa. No tenía elecciones. Y un poco lo que yo traigo es ver eso, ver los estudios, la participación de las mujeres en las elecciones ejecutivas provinciales del 83 para acá. ¿Por qué? Bueno, porque es un ámbito que está poco estudiado en términos de perspectiva de géneros. Hay estudios sobre las gobernaciones, sobre la importancia de los gobernadores, siempre los gobernadores, no las gobernadoras. Son centros de poder, tienen mucho impacto en la política nacional. Caro mostraba los resultados de las conformaciones de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y siempre tenía que hacer alusión a las provincias, porque los cargos legislativos nacionales se eligen en distritos provinciales, y en eso influyen mucho los gobernadores o los líderes partidarios de la oposición en las provincias. Entonces, bueno, investigar un poco sobre eso es dar luz sobre algo que no estamos viendo todavía. Y otra cosa que sucede es que son cargos ejecutivos y no hay leyes, bueno, ahora sí, pero hasta el 2020 no había leyes que regularan la participación de las mujeres en las candidaturas ejecutivas. Y también por eso pasa lo que vemos en la mayor parte de las intendencias y de las gobernaciones hoy en día. La idea, entonces, un poco de mi trabajo, que es parte de mi trabajo doctoral y que todavía estoy en proceso de recopilar los datos y es como que parece que nunca se termina y sigue y sigue, pero espero que en algún momento se termine, es ver cuántas mujeres participaron, en qué posiciones, si eran candidatas a gobernadoras o vicegobernadoras, qué carreras políticas desarrollaron previo a llegar a ser candidatas y qué características tienen, características del tipo sociodemográfica, ¿no? Sobre eso no voy a hablar hoy porque no tengo los datos, pero sí voy a mostrar cuántas y en qué posiciones. ¿Por qué también? Y bueno, porque la ley de cupo y después la ley de paridad y también las leyes de paridad previas a la ley de paridad nacional y todas las leyes de cupo en las provincias desarrollaron un pool de mujeres que empezaron a desarrollar sus propias carreras políticas y podían empezar a desarrollar su propia ambición de seguir creciendo y bueno, probablemente, seguramente algunas quisieron también ser gubernadoras y algunas incluso lo lograron. Pocas, pero bueno, lo lograron. Entonces, bueno, ¿cómo construir las bases de datos de las candidaturas que los resultados los van a ver ahora? Algunos resultados los van a ver ahora. Lo primero con diarios provinciales. O sea, no hay, como decía, no hay telegramas, no hay... La Cámara Nacional Electoral tiene las boletas y también los telegramas, pero más fácil con las boletas, cuando las elecciones eran concurrentes. En el 83 fueron concurrentes, en el 87 fueron concurrentes y después, bueno, algunas sí, otras no. Y en general las que me faltaban eran las que no eran concurrentes, entonces la Cámara Nacional Electoral no me podía ayudar demasiado. Cuando pudo me ayudó, me ayudó bastante y es un buen canal para obtener información, pero con esa limitación. Algunos tribunales provinciales también, pero ya, digamos, tenía la experiencia de la investigación de la maestría y dije, no voy a empezar por los tribunales provinciales, pues me responde que no, voy a ir cuando me falte algo puntual. Así que lo que hice fue, lo que estoy haciendo todavía, es ir a la hemeroteca del Congreso Nacional, sí, la hemeroteca del Congreso, la hemeroteca de la biblioteca del Congreso y tienen al menos un diario de tirada provincial de antes del 83, pero bueno, a mí me sirve el 83 para acá y me voy fijando el día de la elección o unos días antes las noticias sobre quiénes eran los candidatos y las candidatas, ¿no? O sea, los diarios hacían eso, comunicaban quiénes se presentaban para cuando tuvieran que ir al cuarto oscuro supieran, fueran con información. Así que un poco con eso construyendo. Y después con información que los tribunales electorales las más actuales que tienen en general algunas, no sé, misiones, debe tener desde el 2011 para acá, algunas más, 2015, algunas también un poco más viejas, con esa información también lo fui complementando y con el blog de Andy Tau que tiene los resultados, no tiene necesariamente los nombres, pero sí tiene los resultados para ordenarlos. Bueno, un poco también para hablar de sistemas electorales, no desde el punto de vista de cómo acceden al legislativo porque es un estudio sobre ejecutivos, pero en general lo que tienen los sistemas electorales o los elementos, mejor dicho, del sistema electoral que después pueden llegar a tener alguna influencia en que las mujeres participen en elecciones ejecutivas son muy similares, no hay tanta diferencia. O sea, en algunas provincias hubo voto indirecto los primeros años de democracia, pero pocas, o sea, en tres y en pocas elecciones cada una. La mayoría tiene elección por mayoría simple, cuatro por mayoría absoluta. Lo de la reelección es algo que todavía tengo que ver un poco más porque también hay todo un... Digamos, los datos los tengo, las características del sistema electoral tengo, lo que tengo que ver es, bueno, hay toda una literatura que dice que el que va a reelegir corre con ventaja y también hay una literatura que dice que cuando esa persona que va a reelegir es mujer corre con menos ventaja o gana con menos porcentaje que los hombres. Entonces, bueno, tengo que ir un poco por eso. Pero en general casi todas las provincias permiten al menos una reelección excepto Mendoza y Santa Fe que ninguna, San Juan y Salta admiten hasta dos reelecciones y Formosa y Santa Cruz indefinida ahora en algún momento fue limitada a un periodo. Y, bueno, lo otro que tienen en común es que todas las provincias menos Tucumán y Tierra del Fuego como decía Caro tienen paridad. Todas tuvieron cupo excepto Santiago del Estero que fue directo a la paridad. Incluso Córdoba y Río Negro, gracias, que son de las pioneras de la paridad pasaron por una experiencia del cupo. En ambas provincias hay proyectos deben estar perdiendo estado parlamentario pero hay proyectos varios para que se apruebe la paridad y en Tierra del Fuego se aprobó a nivel municipal incluso se aprobó a nivel municipal ejecutivo. Ahora Ushuaia creo que fue, ¿no? Ushuaia, sí. Por eso es rarísimo lo que mostraste vos tienen paridad pero en realidad no es raro porque tienen paridad pero las mandan a la sí, a la vice como vamos a ver ahora que hacen con las gobernaciones también. Y bueno, no ganó. Bueno, y después medidas afirmativas en el Poder Ejecutivo o sea, paridad en el Poder Ejecutivo para las candidaturas o sea, un candidato gobernador y una candidata vicegobernadora o una candidata gobernadora y un candidato vicegobernador solo tres provincias y este año fue la primera experiencia que son Entre Ríos, Santa Fe y La Pampa. Por lo tanto, el sistema electoral digamos, me ayuda a describir pero no creo encontrar elementos explicativos sobre esta... Sí, ahora para el 2023 en estas tres provincias, no mucho para el resto. Bueno, del 83 para acá en todas las provincias hubo 259 elecciones, algunas provincias tuvieron más, otras tuvieron menos, algunas tuvieron intervenciones federales, otras no. Catamarca tuvo una elección en el 88 y está incluida ahí y después la saco, digamos, para el resto del análisis porque me ensucia, pero en ese 259 está, tuvo una elección en el 88 porque había muerto el gobernador y la constitución decía que había que llamar de nueva elección, entonces el vice en vez de asumir como gobernador asume de manera interina y después vuelve a ser vice y o sea, solo fueron elecciones para gobernador y adivinen todos los varones y después otra cosa que hice para que sea un poco más prolijo con esto de la... Sí, con esto de las intervenciones federales fue unificar los calendarios, o sea, aquellas provincias que tuvieron elecciones corridas, corrientes y chateo del estero las unifiqué con las elecciones solamente para el análisis, ¿no? Igual acá no hay nada de años pero... Entonces lo que vemos es que en términos generales el 80%, casi el 81% de las candidaturas a gobernador y a vicegobernador fueron de varones, ¿sí? Y si eso lo desagregamos entre gobernación y vicegobernación crece hacia los varones. El 89,42% de las candidaturas a la gobernación estuvieron ocupadas por varones. lo que obviamente explica que después hayan muchos más gobernadores que gobernadoras en términos de quién ganó la elección. Y las mujeres en cuanto a la gobernación solo el 10,29% y en cuanto a la vicegobernación crece bastante más, 23,45%. Bueno, acá saqué los que no tengo datos que no son muchos y esa elección del 88 para no ensuciar entonces cambian un poco los porcentajes pero la verdad que estadísticamente mucho no cambian. Y algo que quería comentar cuando yo hice la maestría lo hice con 7 provincias y dije bueno voy a ampliarlo a más provincias y va a haber más mujeres. No, había menos mujeres. O sea, el porcentaje la distancia entre las barras creció. Y cuando agregué 20,23 porque esto lo estoy haciendo hice la maestría hasta 2015 7 provincias. El año pasado lo actualizé en 2019 todas las provincias y me daba todavía un poco más 90 y pico de varones a gobernador y ahora en 20,23 bajo bajo un poco la un poco mucho pero bueno, bajo. ¿Qué es todo eso que dice ahí al lado que no se entiende? Yo lo que quería ver era si había alguna hay alguna relación entre que haya más mujeres candidatas a vicegobernadoras que a gobernadoras. ¿No? Como, bueno, la vicegobernación es un cargo la verdad que es menos importante el poder más importante que tiene es presidir la legislatura en caso de que sea unicameral o el Senado en caso de que sea bicameral y después esperar a que el gobernador se vaya para asumir el cargo de manera interina o no, digamos, si pasa alguna otra cosa para quedarse con el cargo. Y lo que se ve es que, bueno, hay una estadísticamente significativa pero no están tan asociadas las diferencias. Para que esté muy asociada tiene que dar punto 6 y a mí me da punto 2.32. Para que esté intermediamente asociada me tiene que dar punto 3 y a mí me da 2.32. O sea, hay que tampoco explicar mucho pero yo creo y ahora lo vamos a ver más hacia el final que a medida que sigan pasando las elecciones o si solo tomamos 20-23, lo que pasa es que son pocos casos pero si solo tomamos 20-23, las tres provincias con paridad ejecutiva sí va a dar, daría si tuviese el N que corresponde me va a dar bien, me va a dar la explicación. ¿Por qué? Porque las van a mandar a la vicegobernación en los casos donde haya paridad. Bueno, esto estoy muy orgullosa de este gráfico porque lo hice hoy. Es muy lindo. Esto es también todavía en términos agregados por año el porcentaje de mujeres candidatas en Vox Plots que muestra que hay un crecimiento, ¿no? También hay más, a medida que va avanzando el tiempo hay más dispersión pero hay un crecimiento de las mujeres candidatas a gobernadoras y vicegobernadoras. O sea, esto está sucio porque las vicegobernadoras suben el... Esto hacemos. Y esto sí, acá estoy comparando de manera agregada entre las provincias pero separando gobernación y vicegobernación. Ahí está mal escrito vicegobernación pero... También hay un crecimiento muy leve, muy leve. hasta el 2015 no llegaban ni al 25% en la vicegobernación que es el cargo menos importante y al que creemos que seguramente van a mandar a las mujeres. Pero así todo es muy grande. Y crece en 2019 ¿no? y crece en 2023 y crece en 2023 en parte por estas tres provincias? Pues son estas tres provincias las que tienen paridad y ahora vamos a... más adelante vamos a ver cada uno de los casos todos los candidatos o la mayoría de los candidatos eran varones a gobernadores y mujeres a vicegobernadores. Ustedes les han dado el 17% y me dio el 16,6% así que estamos... Está bien. Tenemos la misma información. ¿No? Y eso tiene que ver con quiénes ponen mujeres candidatas. Que un poco lo que yo pensaba cuando ustedes hablaban y decían la izquierda es la que más tiene mujeres candidatas. Sí, en el ejecutivo pasa lo mismo pero saben que no van a ganar. compiten arriba compiten a nivel nacional en diputados o incluso en legislaturas provinciales donde saben que pueden llegar a ganar por la distribución proporcional entonces la competencia está ahí. Bueno, acá elecciones donde... provincias y años de elección donde no hubo ni una candidata mujer a ninguno de los dos cargos. ¿No? La Rioja es la Rioja y San Luis son las que más tuvieron elecciones sin mujeres compitiendo sin mujeres en la boleta y la última fue Tucumán en 2015 y San Luis en 2015 también. Y acá un poco lo que trato de ver es cómo estuvieron también en términos agregados digamos tengo un análisis por provincia pero son 24 es imposible llegar en 15 minutos y además después fue a lo cual y no también las características de cada provincia. Bueno las dividí en paritarias y no paritarias antes no lo hacía así y ahora sí lo puedo hacer porque ya hay leyes de paridad ejecutiva que me permiten nombrarlo de esta manera y obviamente las no paritarias típicas son las que son varón-varón las que más hay en un 63,97% o sea 64% y las atípicas son las de mujer-mujer de hecho nunca hubo una fórmula ganadora mujer-mujer ¿no? 1,57 las paritarias típicas son las encabezadas por los varones y las atípicas son las encabezadas por mujeres bueno y las incompletas son las que no hay en realidad las incompletas ese que tengo 4,01 no es que es tan grande sino que hay provincias no lo dije antes hay provincias que los primeros años de elección el 83 y el 87 algunas son el 83 no competían por la vicegobernación o sea la elección era solo para la gobernación y yo igual le puse para unificar escenarios que es como que no hay datos pero en realidad lo que no tengo datos por suerte después de muchos años es poco bueno ahora sí les muestro un poco lo que les decía de la paridad ejecutiva Santa Fe es una de las provincias que aprueba la paridad ejecutiva la APRA por decreto reglamentario no estaba en el proyecto original en la ley el gobernador lo mete en la paridad ejecutiva en el decreto reglamentario lo cual es interesante y una cosa que no dije antes todo lo que estudio lo que tomo es elecciones generales o sea no metí las PASO en el medio o sea puede haber algo que queda afuera pero también si no se me duplica mucho la información en Santa Fe hubo 13 fórmulas para las PASO de 7 frentes 10 precandidatos a gobernadores varones y 3 precandidatas gobernadoras mujeres y cuando llegan las elecciones generales son 7 fórmulas por los 7 frentes o sea entraron todos los frentes y de las 3 precandidatas a gobernadoras solo quedó una candidata a gobernadora mujer entonces eran todos candidatos varones en Entre Ríos la paridad ejecutiva si sale por ley en el mismo texto de la ley que aprobó la legislatura de las 6 fórmulas en las PASO que representaban a 5 frentes 5 precandidatos a gobernadores eran varones y una era mujer y pasan 3 y pasan 3 que llevaban un gobernador un varón y por último la Pampa la Pampa también todas las sancionaron en el mismo año en 2020 también en la letra de la ley que aprobó la legislatura y de las 6 fórmulas que llevaron a las elecciones generales porque no tienen primarias obligatorias tienen otra cosa que no participan todos todos llevaron un candidato varón a la gobernación entonces bueno a mí me quedan próximos pasos para la investigación que tienen que ver con seguir recopilando los datos de las trayectorias de estos candidatos y candidatas que en total son 1032 porque lo bajé solo a los que salieron primeros y segundos en cada elección sino es imposible conseguir datos bueno reconstruir esas 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 trayectorias y analizarlas pero después lo que me queda lo que me quedo pensando es bueno qué cláusula transitoria le podríamos poner a la paridad ejecutiva para que no sean todos candidatos varones ¿no? y ahí siempre pienso siempre lo hablamos con Inés en la paridad horizontal pero ¿cómo haces una paridad horizontal en Argentina que tiene sistema federal con elecciones que no son siempre concurrentes que lo que dicen a nivel nacional aplica solo al nivel nacional y después tenés que ir a cada provincia así que bueno también es para seguir viendo y para seguir viendo la experiencia en los países de América Latina que tienen paridad horizontal a ver cómo la están aplicando y qué se podría hacer acá en Argentina para avanzar en eso así que bueno muchas gracias bueno buenas tardes a ver yo creo que lo que pensé es hacer unos comentarios generales sobre lo que implica todo este avance justamente hoy es un día como para pensar en estos 40 años todo lo que se avanzó en los derechos políticos de las mujeres y esta casa de estudios no fue aparte sino que en esta casa de estudios se debatió la ley de cupos en el año 93 perdón en el año 91 se lo trajo la discusión en las facultades sociales cuando funcionaba en Marcelote de Alvear con una profesora que ha sido la que ha introducido los temas de género en esta facultad que es Nelly Darkenti que también me interesa destacar porque los temas de género como se llamaban anteriormente temas de género general y es barcado únicamente la cuestión de las mujeres no era un tema que tuviera tanta adhesión en la academia ella fue una de las primero en dar seminarios de género y política donde se nataron dos personas íbamos a los congresos de ciencia política y también venía una persona a escucharnos una y media digo porque terminaba de dar una y se levantaban dos y se iban y no quedaba de casi nadie entonces la relación de la visibilidad que han tenido los cupos y ahora la paridad tiene que ver también con el trabajo académico que ha cobrado relevancia a partir de las sanciones de las leyes de cuotas primero Argentina por supuesto que fue el primer país en el mundo en sancionar una cuota legal y donde no había antecedentes no había antecedentes la justicia no tenía antecedentes que hacer frente a un caso de controversia por conflictos partidarios por el lugar de la lista y Argentina como decimos nosotros la ley se fue perfeccionando en la medida que fueron surgiendo los conflictos y esos conflictos fueron motorizados por las mujeres que eran las principales interesadas en que la ley no perdiera vigencia o que no se transformara en letra muerta porque en realidad digamos cuando se sanciona la ley de cupos no había muchas esperanza de que esta ley fuera fructífera las mujeres la ley lo único que decía era que era un mínimo del 30% por supuesto entonces las mujeres a donde iban al final de la lista o como suplentes los posteriores decretos reglamentarios fueron respuesta a esos conflictos políticos partidarios que fueron como digo yo blindando la ley generando un forcep para que pudiera cumplirse generando mandatos de posición para que las mujeres pudieran tener lugares afectables y Argentina en esto fue pionera en el mundo como decía porque hubo después 18 países de América Latina que copiaron una ley de cupos o una ley de cuota por lo tanto fue la reforma política más exitosa en términos de no solamente lo que implicó la incorporación de mujeres en las asambleas representativas en términos de cómo se visibilizó y transversalizó la agenda parlamentaria sino también en términos cuantitativos más países y a nivel de cada país a nivel subnacional también entonces decíamos que esos conflictos políticos partidarios fueron los que generaron mejorar la ley sin dudas la reforma constitucional de 1994 le dio un respaldo total al incorporar en el artículo 37 las acciones afirmativas porque hasta ese entonces la justicia también tenía una posición ambivalente en donde lo que hacía era seguir el razonamiento que tenían los apoderados de los partidos en decir bueno la mujer que molesta se excluye se la saca de los partidos esa era la respuesta normal que tenían los partidos políticos cuando una mujer peleaba su lugar en la lista porque otra cuestión tampoco tenía legitimación activa quienes no eran las candidatas que salían perjudicadas por lo tanto quienes cualquier mujer o cualquier persona que quisiera decir yo quiero una lista que cumpla con la ley no lo podía hacer entonces cuando se echaba a las mujeres de los partidos bueno se solucionaba el conflicto porque ya no había mujeres que pelearan por esos lugares entonces hubo todo un proceso de mejorar la ley y por eso la participación está en sintonía con las características tanto de la ley cuáles son las características que ha tenido cada ley de las leyes de cupo en Argentina y los 18 países de América Latina en adelante y también el sistema electoral combinados la letra de la ley las características de la ley con los sistemas electorales nos dan posibilidades de acceso a la representación más o menos favorables y eso no cambió con la paridad la paridad que nosotros la entendemos como uno y uno alternativo y secuencial no fue así no es así en todos los lugares la paridad se termina definiendo también a la justicia porque la concepción de la alternancia era por bloques no uno y uno alternativo y secuencial por eso cuando se discute la ley de paridad en Argentina que tampoco ubica la alternancia en términos de número y de género sino que esto recién lo describe el decreto reglamentario que se sanciona en marzo del 2019 el 8 de marzo del 2019 después de una serie de procesos de discusión sobre qué tenía que decir ese decreto reglamentario de los cuales participé y de los cuales insistí para que se dijera que la alternancia era uno y uno alternativo y secuencial para evitar lo que había pasado en la provincia de Buenos Aires que es que cuando se sanciona la ley de paridad la primera aplicación efectiva pasan las paso y se anula para la elección general entonces para evitar que se anulara la aplicación efectiva de la paridad porque convengamos por eso digo que no todas las leyes son iguales porque hay leyes que únicamente hablan de la aplicación de la paridad en cuanto a la oferta únicamente para las internas y los efectos son mayores por supuesto cuando la paridad en términos de oferta es en la elección general nuestro país es uno de los pocos donde tiene paridad en las internas en las paso y en la elección general en general los países son muy resistentes a incorporar paridad en los dos porque por los problemas que tenemos ahora que es cómo hacemos para en casos que son competitivos por ejemplo en las paso donde se presentan listas competitivas y esto en las paso también nos han dado una clase especial diciendo aquellos que decían que no se competían cada vez se compite más y cómo se combina entonces en esas paso competitivas con varias listas normalmente el sistema de representación proporcional donde el reparto proporcional con una ley de paridad que dice que hay que ubicar uno y uno uno de los casos fue la provincia de Santa Fe por ejemplo que la provincia de Santa Fe no tiene la ley de paridad como tenemos nosotros a nivel nacional lo que salió de Santa Fe que fue después de varios acuerdos en Santa Fe hubo tres intentos de sancionar la ley de paridad dos con cámara original en la cámara de diputados no pasó la barrera del Senado y cuando asume el gobierno que se está yendo ahora presenta el Senado un proyecto de ley donde dice que la ley de paridad es maravillosa pero el Senado se excluía de los alcances de esa ley ¿por qué? porque muchas de las cosas que decían ellas el Senado tiene 19 miembros que se eligen uninominalmente con otra variable que entorpece que es la reelección indefinida el Senado el Senado de Santa Fe tiene una alta tasa de reelección por lo tanto el señor que está atornillado ahí no se quiere ir y no se va a ir porque digamos el diseño institucional hace que se fomente y se incentive entonces luego se incorpora el Senado en la fórmula donde se la pone como suplente pero básicamente no tiene efectos entonces lo que sale en Santa Fe que también copia el modelo de Mendoza es la paridad por binomios permitiendo un juego en el tercer lugar entonces puede la paridad tiene que ser estricta en los dos primeros lugares el tercero puede repetir ahora todas esas admisiones que se van haciendo a la ley después juegan contra cuando lo tenemos que combinar con un sistema electoral y aplicar además la alternancia por eso hay digamos muchos problemas y los cada línea interna entonces había cierta certeza como todo sistema mayoritario tiene cierta certeza respecto del lugar que le va a corresponder en función de los votos que saca si supera el 25% me corresponde el lugar tal tal y tal si supera el 40% más lugares en los primeros menos en los sur y así sucesivamente mientras que la ciudad de buenos aires definió con su sistema proporcional pero digo cada agrupación política y dentro de cada distrito en un sistema federal como el nuestro elige la fórmula de reparto que tiene que ahora son muy importantes los apoderados de los partidos los que definen cómo se tienen que repartir y eso trasladárselo a los candidatos que son los que nunca saben cuál es el sistema de reparto que es el problema que hubo en la ciudad de Buenos Aires en Juntos por el Cambio con López Murphy y por eso este señor se da cuenta que con la competencia que había en las listas y el lugar que le ocupaba que le iba primero podía quedar séptimo en la lista final se arregla y no se judicializa porque va a una adenda a través de un acuerdo también interpartidario para poder modificar los acuerdos estatutarios de los partidos a la hora de competir y logran hacer que pueda haber una rotación y ahí él quedó cuarto finalmente pero digo a ver la los problemas que había con la ley de cupo se siguen trasladando con la ley de paridad nosotros con el Idarkent habíamos escrito que con la ley de cupo había generado un límite y esto lo habíamos hecho a través de estudios que habíamos hecho en las provincias a nivel subnacional donde cualquiera fuera la ideología de los partidos en las distintas provincias la ubicación que le daban a las mujeres era el tercer lugar y esto no era que respondía a una ideología en particular peronismo radical de izquierda más de derecha todos eran hombre hombre mujer y en la medida que se bajaba en el orden de la lista las mujeres iban apareciendo un poco más pero en general el mandato de los partidos era ubicar a las mujeres en un tercer lugar tomándolo como si fuera una regla fija siempre y cuando la ley decía mínimo porcentual de un 30% no incorporaban más mujeres o sea el 30% era un techo también entonces lo que dijimos es que se había generado una cultura con los partidos en donde cumplían un mandato burocrático y minimalista es decir bueno cumplimos a rajatabla lo que dice la ley ni una mujer más en los lugares en donde la ley nos permite que tiene que haber mujeres tampoco en más lugares por eso la ley de paridad después del ni una menos en 2015 que fue digamos el momento en donde cobran más visibilidad todas las cuestiones incluso en provincia de Buenos Aires que es la primera provincia de la segunda oleada de leyes de paridad donde se sanciona en el 2016 en ese momento entonces lo que se lo que se busca con la ley de paridad es bueno cambiar los problemas que había en cuanto al porcentaje que era un porcentaje movible que no respetaba ningún parámetro institucional sino que era el simple acuerdo que tenían en las legislaturas para decir hasta dónde le vamos a dar los lugares a las mujeres esta vez si responde un parámetro social del 50% y la alternancia y la secuencialidad le da un mandato de posición que la ley de cupos no lo tenía definido entonces la alternancia y la secuencialidad la ley de paridad en algún punto resuelve los problemas que había en la letra de las leyes de los cupos y en algunas prácticas de los partidos con esta nueva composición ahora nosotros cuando hablamos de la ley de paridad lo que se ha discutido en Argentina y básicamente las provincias que han sido de la segunda oleada provincia de Buenos Aires Neuquén Salta es la paridad vertical es decir la alternancia y secuencialidad uno a uno con estos ajustes que han hecho algunas provincias para aprobar la paridad si no obviamente no se aprueba si no se aprueba por lo tanto es la ley posible no es la ley deseable muchas veces decimos uy pero la ley es muy mala bueno es lo que pudo salir y es mejor que nada ahora no se tuvo en cuenta la paridad de tipo horizontal que también surge a partir de los problemas que se producen en algunos países por ejemplo Costa Rica que fue el primer país Costa Rica era uno de los países que venía aplicando cupo y teniendo mayores porcentuales de mujeres en la representación legislativa y cuando aplica por primera vez paridad retrocede en los niveles de participación de mujeres esto por su diseño institucional que venían diciendo magnitudes pequeñas combinado con una fórmula proporcional don y encabezamientos masculinos entonces los valores con la primera aplicación de la ley de paridad en Costa Rica fueron para atrás se piensa en un diseño en donde cómo se puede hacer para que haya alternancia territorial en los encabezamientos y eso es lo que se llama la paridad horizontal Costa Rica fue uno de los primeros en aplicarlo después sigue Bolivia México pero México tiene un plus y es que en México se sanciona la paridad con alcance total en la propia constitución por lo tanto si no se aplica es inconstitucional a diferencia de los otros países donde no está en la constitución y sigue también Ecuador con la aplicación de la paridad horizontal entonces aquí los diseños institucionales combinados tanto las características propias de cada ley con el sistema electoral hace posible que la paridad horizontal sea efectiva y de hecho si nosotros analizamos el porcentaje de mujeres que llegan a las cámaras legislativas donde se combinan paridad vertical y paridad horizontal vemos que son las que más mujeres tienen bueno todavía acá no hemos llegado a eso pero si tenemos un problema a resolver con estas recomendaciones que se pueden hacer y que surge también a partir de un problema que es en el 2021 en la provincia de Neuquén que es una de las cinco provincias que en cada renovación parcial de nuestro congreso eligen dos diputados Neuquén en este momento elegía dos diputados encabeza un varón sigue según una mujer titular y en la mitad de camino el primer titular que accede como diputado nacional renuncia porque va a acceder a otro cargo en el ejecutivo y empieza una pelea ¿quién sucede? y la cuestión es que la justicia en el caso de la cámara de diputados resolvió en contra de la mujer y a favor del primer titular suplente varón ese es el caso de Mirastra Balón de Neuquén que nos hace pensar entonces que en el momento de sancionar la ley de paridad el Senado que ya venía aplicando de facto la ley de paridad porque no había forma de aplicar la ley de cupo con un eligiendo tres senadores por distrito con un sistema de reparto mayoritario 2-1 por lo tanto ya se aplicaba la ley de paridad en el Senado desde el año 2000 en adelante el proyecto de paridad contempla que si los reemplazos son del partido que sale en mayoría entonces ahí sí reemplaza un suplente pero si el candidato senador que tiene que reemplazar entra por la minoría sucede del segundo titular eso no se previó para la Cámara de Diputados pensando que nosotros tenemos distritos plurinominales variables en donde en muchos casos el sistema de reparto es similar a como si fuera Senado entonces todas las provincias que renuevan 2-3 y por ejemplo todos tenemos 5 provincias que cada 2 años diferentes son 10 en total renovando este problema va a seguir pasando y en la resolución también hay que poner el foco en la justicia la justicia cuando resuelve el caso de Mirastra Balón lo da como similar a otro caso en la provincia de Buenos Aires que es el de caso Souto y lo pone como similar y dice este caso es similar al Souto por lo tanto no vale ahora la provincia de Buenos Aires como bien dijeron ellas renuevan 35 diputados nacionales Neuquén renueva 2 por lo tanto en el caso de la provincia de Buenos Aires nosotros si queremos podemos seguir en el orden de la lista en el caso de Neuquén no entonces la ponderación sobre los titulares y los suplentes es un tema que hay que resolver ¿por qué? porque lo que decimos es si sabemos que hay todos los encabezamientos de los distritos chicos normalmente son los varones además tenemos fragmentación del sistema de partidos que se presentan varios partidos para dos cargos únicamente y tenemos dispersión electoral eso significa que un poquito se vota cada fuerza política el escenario que tenemos es que entran los varones y se reemplazan entre varones por lo tanto la segunda persona que va como candidata en un distrito pequeño de dos no tiene posibilidad es entrar nunca así como está hoy la ley entonces digo estos son los pendientes que tenemos que se han intentado resolver de alguna manera con proyectos en la cámara de diputados pero lo cierto es que al momento no tenemos nada por lo tanto en esta elección funcionó de esa manera y hasta que no se renueve bueno hay que ver cómo queda la conformación ahora pero digo todavía la ley sigue funcionando con estas características y para cerrar un tema vinculado a la paridad que no es un tema menor y que también exige mucha visibilización es el de la violencia política por razón de género que ya ha sido reconocido en la justicia en el 2019 se introduce en la ley integral de violencia política por razón de género y además ya tenemos un caso donde la justicia federal reconoce que hubo caso de violencia política por razón de género con un caso conocido como ustedes saben como las ramonas atrevidas que también es un caso que pudimos manejarlo también desde acá desde la propia facultad o sea desde la academia hemos generado argumentos para que puedan resolverse algunos cuestionamientos entonces hay trabajos que indican que a mayor participación de las mujeres hay mayor violencia política por razón de género y ese es otro de los temas que a 40 años de la democracia tenemos que seguir trabajando como desafíos gracias la semana pasada que estuve en la radio andaba contando como abaco bueno el de ser juan ck entra el otro y el de ser yo que se suicida eso es un problema grande así que me parece fantástico me quedé pensando mucho en la reconstrucción del archivo porque tenía que estar yendo a los diarios porque se me preguntaban si los partidos no tienen nada un archivo que va a servir no son listas son frente en el un nombre un nombre en la alianza con un partido por favor no pero lo que me queda atendiendo mucho es si alguna viene trabajando alguna línea entre los que ven los contextos la pregunta es para los cuatro de los contextos políticos sociales y económicos con las elecciones digamos y agravamiento de cierto contexto social de crisis política económica digamos de 89 2001 y ahora eso tiene un efecto en cómo se construyen las líneas digamos ahora en paridad quizás hay paridad pero los varones se encabezan todas las listas entonces eso hace que la resistencia menor o en años anteriores en épocas anteriores si ven esa relación en el legislativo y en el discutivo digamos que en porque es algo que me pregunto también digamos si adentro de los partidos en momentos de recrudecimiento de la línea social vuelven ciertas estructuras más patriarcales de pensar que los varones son un lugar seguro para la política y si eso se puede reflejar en datos o cómo lo ven me encanta la pregunta y me abre también como interés para medir eso nosotras en términos comparativos solo tenemos un periodo para atrás de candidaturas y ahí es similar digamos no hay demasiadas de hecho los números son similares se ronda el 15% de las intendencias cerca del 20% un poquito menos las gobernaciones y entre 25% y entre 30% los encamizamientos legislativos tanto provinciales como nacionales pero me gusta mucho tu pregunta porque digo esto hipotetizando y de la experiencia tanto de la práctica académica como de la práctica política no sé si comparten digo hay en el aire cierto achacamiento a las demandas progresistas en ambas grandes coaliciones que han explicado nuestro sistema político en los últimos ocho años achacamiento de cómo el abanderamiento en demandas progresistas quita votos y eso creo que es peligroso como algunas demandas hicieron que el voto se fluctúe hacia la derecha hacia la opción extremista de la libertad avanza y creo que eso es interesante cómo estos discursos en un poco del sentido común impactan en los partidos creo que es algo súper interesante de lo que te decía y que se podría medir primero alargando las series y comparando con los momentos políticos pero sí existe esto de un lugar común acerca de cómo cierta demanda progresismo digo que entendida como cierta sensibilidad por la igualdad o por lo social o por la igualdad de género sería piantaría en términos parisinos este voto me parece súper interesante ¿hay alguna literatura que muestra cómo llaman a las mujeres cuando hay crisis? cuando hay crisis no en Argentina sí en otros países y sí a nivel parlamentario o sea a nivel de sistema parlamentario diseño de gobierno parlamentario o sea que cae el gobierno y bueno eligen a una mujer para que sea la primera ministra para que resuelva los problemas hay una literatura sobre eso no lo veo o sea diputados sí no resuelven o sea no resuelven una crisis necesariamente o sea en 2001 puede ser pero otro tipo de crisis no sé pero bueno después te busco y te paso sobre eso yo voy a hacer como una contribución más sociológica porque tu pregunta me despertó como soy el bicho raro del panel me quedé pensando o sea me parece un temón y está re bueno para investigarlo me quedé pensando también en dos cosas que en este contexto y que por ahí vale la pena mirar cómo está el movimiento de mujeres y feministas en esos otros periodos de crisis pese a esto que decía Carolina como este achacamiento lo que está claro es que a la ultraderecha la frenan las mujeres y la frenan acá y en el mundo justo ayer salió una nota del país comparando los resultados de la elección argentina con Polonia con España no me acuerdo con qué otro país donde un freno a las ultraderechas vienen siendo el voto femenino o sea no no lo votan entonces también me hago esa pregunta para atrás en estos otros momentos de crisis bueno qué hicieron las mujeres como súper colectivas pensándolo más en un movimiento social para ver también qué pasa como me parece que siempre está bueno en los contextos de crisis hacer ese diálogo entre la sociología y la política y la ciencia política como bueno entra en crisis el sistema cuál es la respuesta o cuántas más mujeres también van al movimiento social a hacer política y pienso en la crisis del 2001 y el movimiento piquetero y las mujeres digo la organización política de las mujeres estaba en el movimiento social y eso después fue la base de mucho del entramado de por qué los feminismos llegando al ni una menos tenían tanta raigambre popular en Argentina entonces como para complejizar la pregunta pensaría también en qué hacen las mujeres en esas elecciones a quienes votan y qué pasan con los movimientos de mujeres y feministas para cerrar simplemente decir que las crisis son las que ponen en juego las instituciones digamos a ver qué tan sirven estas instituciones cuando es muy fácil cuando funciona todo bien cuando funciona todo mal hay que ver cómo son pero es cierto como dice Luciana en realidad hay toda una hipótesis que es al revés es decir cómo se incorporan las mujeres en los momentos post crisis y sobre todo la literatura tiene que ver con quienes han llevado al frente pos pandemia o durante la pandemia los gobiernos que fueron más gracias